La filosofía de Picuro, año 341 a 271 a.C. Características generales La filosofía de Picuro puede ser claramente dividida en tres partes. La canónica, que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso. La física, el estudio de la naturaleza y la ética, que supone la culminación del sistema y a la cual se subordinan las dos primeras partes. Antes de examinar cada una de estas partes, podemos afirmar que la filosofía de Picuro, en líneas generales, se caracteriza por situarse en el lado opuesto a la filosofía platónica. Afirma que no hay más que una realidad, el mundo sensible. Niega la inmortalidad del alma y afirma que ésta, al igual que todo lo demás, está formada por átomos. Afirma el hedonismo en la teoría ética y como modo de vida y rechaza el interés por la política. Y, frente a la reestructuración de la sociedad, que afirmaba Platón, era el objetivo del filósofo, prefiera un estilo de vida sencillo y autosuficiente, encaminado a la felicidad, en el que la amistad juega un papel fundamental. Veamos ahora con más detalle cada una de las partes de la filosofía de Picuro. A. La canónica. La canónica es la parte de la filosofía que examina la forma en la que conocemos y la manera de distinguir lo verdadero de lo falso. Según Picuro, la sensación es la base de todo el conocimiento y se produce cuando las imágenes que desprenden los cuerpos llegan hasta nuestros sentidos. Ante cada sensación, el ser humano reacciona con placer o con dolor, dando lugar a los sentimientos, que son la base de la moral. Cuando las sensaciones se repiten numerosas veces, se graban en la memoria y forman así lo que Picuro denomina las ideas generales, diferentes a las platónicas. Para que las sensaciones constituyan una base adecuada, sin embargo, deben estar dotadas de la suficiente claridad, al igual que las ideas, o de otro modo nos conducirán al error. Diógenes Laercio, además de las sensaciones, los sentimientos y las ideas generales, me hicieron un cuarto proceso de conocimiento, las proyecciones imaginativas, por las cuales podemos concebir o inferir la existencia de elementos como los átomos, aunque estos no sean captados por los sentidos. Todos estos aspectos, sin embargo, son sólo los principios que rigen nuestro modo de conocer la realidad. El resultado de su aplicación nos lleva a concluir la concepción de la naturaleza, que se detalla en la física, segunda parte de la filosofía epicúrea. B. La física. Según la física de Epicuro, toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. De un lado los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y de otro, el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven esos átomos. Las distintas cosas que hay en el mundo son fruto de las distintas combinaciones de átomos. El ser humano, de la misma forma, no es sino un compuesto de átomos. Incluso el alma está formada por un tipo especial de átomos, más sutiles que los que forman el cuerpo, pero no por ello deja el alma de ser material. Debido a ello, cuando el cuerpo muere, el alma muere con él. Con respecto a la totalidad de la realidad, Epicuro afirma que ésta, como los átomos que la forman, es eterna. No hay un origen a partir del caos, o un momento inicial, tal y como leemos en la carta a Heródoto. Desde luego, el todo fue siempre tal como ahora es, y siempre será igual. Toda esta concepción atomista procede claramente de Demócrito. Pero Epicuro no duda en modificar la filosofía de aquel cuando le conviene, pues no quiere aceptar el determinismo que el atomismo conlleva en su forma original. Por ello introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos. Una desviación de la cadena de las causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada. Este interés por parte de Epicuro en salvaguardar la libertad es fruto de la consideración de la ética como la culminación de todo el sistema filosófico al cual se han de subordinar las restantes partes. Estas son importantes tan solo en la medida en que son necesarias para la ética. tercera y última división de la filosofía La ética, como ya se ha dicho, es la culminación del sistema filosófico de Epicuro. La filosofía como el modo de lograr la felicidad, basada en la autonomía o autarqueia y la tranquilidad del ánimo o ataraxia. En la medida en que la felicidad es el objetivo de todo ser humano, la filosofía es una actividad que cualquier persona, independientemente de sus características, edad, condición social, etc., puede y debe realizar. C1. Lo que se debe evitar Para exponer la ética de Epicuro, podemos fijarnos en los grandes bloques. Por un lado, todo aquello que su filosofía pretende evitar, que es en definitiva el miedo a sus diversos modos y maneras. Y por otro lado, aquello que se persigue por considerarse bueno y valioso. La lucha contra los diversos miedos que atenazan y paralizan al ser humano es parte fundamental de la filosofía de Epicuro. No en vano, ésta ha sido designada como el tetrafármaco o medicina contra los cuatro miedos más generales y significativos. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Es absurdo, nos dice Epicuro, pues éstos en nada intervienen en los asuntos humanos y no se mueven por la ira ni la cólera ni tantos otros sentimientos que comúnmente se les atribuyen. Por el contrario, los dioses deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues viven en armonía mutua manteniendo entre ellos relaciones de amistad. 1. B El miedo a la muerte Es igualmente absurdo e irracional. Es un temor que se produce por dos motivos. O bien la imaginación nos lleva a pensar que existen cosas terribles tras la muerte, o bien es fruto de la consideración de que yo, como individuo, voy a dejar de existir para siempre. Ambos pensamientos, sin embargo, son infundados. Por un lado, Epicuro es un materialista y lo único a lo que le concede una vida eterna es a los mismos átomos, pero no al producto formado por las combinaciones entre ellos. Por otro lado, la muerte no es un mal. Siendo como es la pérdida de la capacidad de sentir, Epicuro afirma, La muerte no es nada para nosotros. Cuando se presenta, nosotros ya no somos. No siendo un mal en el momento en el que se presenta, menos daño puede hacer mientras estamos vivos y sólo la presentimos. en ese caso es el temor y la angustia que produce la fuente del sufrimiento y no la muerte. Deberá ser el razonamiento el que nos muestre lo infundado de tal temor. La actitud del sabio es la de vivir razonablemente en lugar de desperdiciar el tiempo que tenemos anhelando un tiempo de vida infinito que nunca lograremos alcanzar. El recto conocimiento de que la muerte nada es para nosotros hace dichosa la mortalidad de la vida. No porque añada un tiempo infinito sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada temible en efecto hay en el vivir para quien ha comprendido que nada temible hay en el no vivir. 1c El miedo al dolor Es otro de los objetos de ataque de Epicuro. Se trata de un miedo infundado ya que todo dolor es, en realidad fácilmente soportable. Si se trata de un dolor intenso su duración será breve sin duda mientras que si el dolor es prolongado su intensidad será leve y podrá ser fácilmente sobrellevado. 1d Finalmente el miedo al fracaso. En la búsqueda del bien y de la felicidad en la vida está relacionado con el ideal de autonomía del sabio Epicúreo. Quien considera que la felicidad depende de factores externos equivoca su juicio y se somete a cosas que están fuera de su control como la opinión de los demás las recompensas externas etc. Por el contrario gozando de la autonomía propia del sabio es posible para cada uno lograr un estado de ánimo equilibrado y gozoso con muy pocos medios no debe olvidarse que la mayoría de las filosofías helenísticas surgen como respuesta a un mundo en continuo cambio y conflicto y pretenden proporcionar al individuo la coherencia e independencia que la polis clásica había perdido. c2 lo que se debe perseguir con respecto a aquello que la filosofía de Picuro considera bueno y valioso no puede ensalzarse lo suficiente el placer y la amistad 1 en la búsqueda del placer es necesario distinguir aquellos deseos que son naturales y necesarios como el placer de calmar el hambre o la sed de aquellos que son naturales y no necesarios como el placer de seguir comiendo y bebiendo aunque el hambre y la sed hayan sido satisfechos y también de aquellos que no son ni naturales ni necesarios como el placer de obtener glorias honor etc. Epicuro siempre sostuvo la importancia de distinguir entre los placeres aquellos que eran verdaderamente beneficiosos de aquellos que podían generar una dependencia y que terminaban por causar insatisfacción bien porque fuesen irrealizables o bien porque eliminaban la autonomía del individuo reboso de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y agua y escupo sobre los placeres de la abundancia no por sí mismos sino por las molestias que los acompañan 2 finalmente Epicuro exalta la amistad de los seres humanos como una de las mayores virtudes y uno de los mejores placeres de los que se puede gozar la amistad proporciona un apoyo en un mundo hostil y extraño es una ayuda no tanto por lo que los amigos hagan efectivamente por uno como por el hecho de saber que podamos contar con ellos en caso de ser necesarios la amistad llevó a Epicuro a fundar su propia escuela entendida como un lugar de encuentro de disfrute de diálogo y de estudio así como de recuerdo gozoso de los amigos que ya han desaparecido 3 la clave del modo de vida Epicúrea de tener que ser resumida en tres palabras vendría a ser gozar saber y compartir esos tres factores como nos muestran las palabras de Epicuro están íntimamente relacionados gozar el placer de estar vivo saber discernir lo que es verdaderamente valioso y compartir en la amistad tanto la vida como el conocimiento de todos los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de una vida entera el mayor con mucho es la adquisición de la amistad fragmentos de dos cartas de Epicuro carta ameneceo fragmento parte de nuestros deseos son naturales y otra parte son vanos deseos entre los naturales unos son necesarios y otros no y entre los necesarios unos los son para la felicidad otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma conociendo bien estas clases de deseos es posible referir toda elección a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma porque en ello consiste la vida feliz pues actuamos siempre para no sufrir dolor ni pesar y una vez que lo hemos conseguido ya no necesitamos de nada más por eso decimos que el placer es el principio y fin de vivir feliz pues lo hemos reconocido como bien primero y con natural y a partir de él hacemos cualquier elección o rechazo y en él concluimos cuando juzgamos acerca del bien teniendo la sensación como norma o criterio y puesto que el placer es el bien primero y con natural no elegimos cualquier placer sino que a veces evitamos muchos placeres cuando de ellos exige una molestia mayor consideramos que muchos dolores son preferibles a los placeres si a la larga se siguen de ellos mayores placeres todo placer es por naturaleza un bien pero no todo placer ha de ser aceptado y todo dolor es un mal pero no todo dolor ha de ser evitado siempre hay que obrar con buen cálculo en estas cuestiones atendiendo las consecuencias de la acción ya que a veces podemos servirnos de algo bueno como de un mal o de algo malo como de un bien la autosuficiencia la autosuficiencia la consideramos como un gran bien no para que siempre nos sirvamos de poco sino para que cuando no tenemos mucho nos contentemos con ese poco ya que más gozosamente disfrutan de la abundancia quienes menos necesidad tienen de ella y porque todo lo natural es fácil de conseguir y lo superfluo difícil de obtener los alimentos sencillos procuran igual placer que una comida costosa y refinada una vez que se elimina el dolor de la necesidad por ello cuando decimos que el placer es el objetivo final no nos referimos a los placeres de los viciosos como creen algunos que ignoran no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina sino al no sufrir dolores en el cuerpo ni estar perturbado en el alma porque ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección o rechazo y extirpa las falsas opiniones de las que procede la gran perturbación que se apodera del alma el más grande bien es la prudencia incluso mayor que la filosofía de ella nace las demás virtudes ya que enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata honesta y justamente ni vivir sensata honesta y justamente sin vivir con placer las virtudes están unidas naturalmente al vivir placentero y la vida placentera es inseparable de ellas exhortaciones la necesidad la necesidad es un mal pero no hay necesidad alguna de vivir con necesidad nadie al ver el mal lo elige sino que se deja engañar por él como si fuera un bien respecto a un mal peor nada es suficiente para quien lo suficiente es poco lo insaciable no es la panza como el vulgo afirma sino la falsa creencia de que la panza necesita altura infinita todo el mundo se va de la vida como si acabara de nacer quien un día se olvida de lo bien que lo ha pasado se ha hecho viejo ese mismo día el que menos necesita del mañana es el que avanza con más gusto hacia él también en la moderación hay un término medio y quien no da con él es víctima de un error parecido al de quien se excede por desenfreno carta a Herodoto fragmento para aquellos oh Herodoto que no pueden tener un conocimiento perfectamente exacto de cada uno de mis escritos sobre la naturaleza y estudiar a fondo los principales libros más largos que he escrito he hecho un resumen de toda mi obra que permite retener más fácilmente las principales teorías podrán así evitarse el tener que hacerlo ellos mismos con mis ideas principales en la medida en que se interesen por la naturaleza por otra parte quienes conocen ya a fondo mis obras completas necesitan tener presentes en la memoria las líneas generales de mi doctrina pues a menudo tenemos más necesidad de un resumen que del conocimiento particular de los detalles hay que avanzar paso a paso reteniendo constantemente el conjunto de la doctrina para comprender bien sus detalles este doble efecto será posible si se comprenden bien y se retienen en su verdadera formulación las ideas esenciales y si se las aplica seguidamente a los elementos a las ideas particulares y a las palabras conoce a fondo la doctrina quien puede sacar partido rápidamente de las ideas generales pues es imposible poseer en su completo desarrollo la totalidad de mi obra si se es incapaz de resumir para uno mismo y en pocas palabras el conjunto de aquello en lo que se quiere profundizar particularmente detalle a detalle ya que este método resulta útil para todos los que estudian seriamente la física aconsejo a todos los hombres decididos que se entregan asiduamente a tal estudio y que buscan en ella el medio de obtener tranquilidad de vida que hagan un resumen similar del conjunto de mis teorías hay que empezar Herodoto por conocer lo que se oculta las palabras esenciales a fin de poder relacionándolas con las cosas mismas formular juicios sobre nuestras opiniones nuestras ideas y nuestras dudas de este modo no corremos el riesgo de discutir hasta el infinito sin resultados y de pronunciar palabras vacías en efecto es necesario estudiar principalmente el sentido de cada palabra para no tener necesidad de un exceso de demostraciones cuando discutamos nuestras preguntas nuestras ideas y nuestras dudas después hay que observar todas las cosas confrontándolas con las sensaciones y de modo general con las intuiciones del espíritu o cualquier otro criterio igualmente por lo que respecta a nuestras afecciones presentes para poder juzgar según los signos los objetos de nuestra atención y los objetos ocultos cuando se haya visto todo eso se está preparado para estudiar las cosas invisibles y en primer lugar podemos decirnos que nada nace de nada ya que si las cosas no tuvieran necesidad de semilla todo podría nacer de todo por otra parte si lo que desaparece volviera a la nada todas las cosas perecerían ya que no podrían convertirse más que nada de lo que resulta que el universo ha sido siempre y será siempre lo que es actualmente ya que no hay ninguna otra cosa en lo que se pueda convertir y tampoco hay fuera del universo nada que pueda actuar sobre él para provocar un cambio el universo está formado por cuerpos su existencia queda más que suficientemente probada por la sensación pues en ella lo repito la que sirve de base al razonamiento sobre las cosas invisibles si lo que llamamos el vacío la extensión la esencia intangible no existiera no habría lugar en el que los cuerpos pudiera moverse como de hecho vemos que se mueven al margen de estas dos cosas no se puede comprender nada ni por intuición ni por analogía con los datos de la intuición de lo que existe en tanto que naturaleza completa ya que no estoy hablando de acontecimientos fortuitos o de accidentes entre los cuerpos unos son compuestos y otros son los elementos que sirven para hacer los compuestos estos últimos son los átomos indivisibles e inmutables ya que nada puede convertirse en nada y es necesario que subsistan realidades cuando los compuestos se desagregan estos cuerpos están llenos por naturaleza y no tienen en ellos lugar ni remedio por el que pudieran destruirse de lo que resulta que tales elementos deben ser necesariamente las partes indivisibles de los cuerpos por lo demás el universo es infinito infinito en efecto lo que es finito tiene un extremo y el extremo se descubre por comparación respecto a otro así que careciendo de extremo no tiene en absoluto fin y no teniendo fin es necesariamente infinito y no finito el universo es infinito desde dos puntos de vista por el número de cuerpos que contiene y por la inmensidad del vacío que encierra si el vacío fuera infinito y el número de cuerpos limitado estos se dispersarían en desorden por el vacío infinito ya que no habría nada para sostenerlos y nada para unirlos a las cosas y si el vacío fuera limitado y el número de cuerpos infinitos no habría lugar donde se pudieran instalar por otra parte los cuerpos llenos e indivisibles de los que están formados y los que se resuelven los compuestos presentan formas tan diversas que no podemos conocer su número ya que no es posible que tantas formas diferentes provengan de un número limitado y comprensible de figuras semejantes además cada figura presenta un número infinito de ejemplares pero por lo que respecta a su diferencia tales figuras no alcanzan el número absolutamente ilimitado su número es simplemente incalculable además los átomos están animados por movimiento perpetuo unos están separados por grandes intervalos otros por el contrario conservan su impulso todas las veces que son desviados uniéndose a otros y convirtiéndose en las partes de un compuesto es la consecuencia de la naturaleza del vacío incapaz por sí mismo de inmovilizarlos por otra parte su inherente solidez les hace rebotar luego de cada choque al menos en la medida en que su integración en un compuesto les permita rebotar luego de un choque el movimiento de los átomos no ha tenido comienzo ya que los átomos son tan eternos como el vacío por otra parte hay una infinidad de mundos sean parecidos al nuestro sean diferentes en efecto siendo los átomos infinitos como se acaba de demostrar son llevados por su movimiento hasta los lugares más alejados y tales átomos que por su naturaleza sirven ya por sí mismos ya por su acción para crear un mundo no pueden ser utilizados todos para formar un único mundo o un mundo limitado de mundos ni para los semejantes a este ni para los diferentes de modo que nada impide que haya una infinidad de mundos que no sean las criaturas y las criaturas que no sean Gracias.